Si el mono quiere comer la banana, puede subir a un árbol para conseguirla. Si la ardilla quiere comer la frutilla, puede correr y buscarla. Si la lechuga muestra el primer brote, podemos ir al trote a meterla en la ensalada. Todo eso podemos comer nosotres, pero a la vaca no. Deja a la vaca, que quiere dormir la siesta tranquila. Deja a la vaca, que quiere pasear al sol. Deja a la vaca, que quiere jugar con sus amiguitas. Deja a la vaca, que quiere jugar con vos. Si el pájaro se come el pescado, puede hacerlo porque es parte de su nieta. Si el león quiere comerse al humano, ¡corran! Si el nogal nos regala algunas nueces, pueden ir al desayuno junto a las almendras, que también podemos usar para la leche. ¡Pero a la vaca no! Deja a la vaca, que quiere dormir la siesta tranquila. Deja a la vaca, que quiere pasear al sol. Deja a la vaca, que quiere jugar con sus amiguitas. Deja a la vaca, que quiere jugar con vos. Deja a la vaca, que quiere jugar con sus amiguitas. Deja a la vaca, que quiere jugar con sus amiguitas. Gracias por ver el video.